Pero vos sos pelotudo, mi hermana Mario, tu coñada. Ah, ok, 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 ok. Ahora le mando un whatsapp. No, ¿cómo un whatsapp? Pero con emoticón, la carita, torta, bonete, pulgar arriba, todo le voy a poner, eh. Mario, vos me querés poner nerviosa. Llamala, boludo, es mi hermana. No. ¿Sabés lo que pasa? Que no tengo señal, viste. Hace tres días que le pido al servicio técnico que me arregle el celular, no me da bola, viste. Bueno Mario, llamala de un fijo, trabajás con teléfono, pelotudo. Llamala de un locutorio, de un teléfono público, pedile el celular a un amigo, hace lo que quieras, tenés que llamar a mi hermana para su cumpleaños. Ok, ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Hace falta? Mario, vos querés que yo te mate. No, la verdad. Que yo vaya hasta Telecorp y te mate. No, no, pero de verdad te pregunto, ¿hace falta? Porque si la vamos a ver esta noche, la saluda ahí, listo, digamos. No, la vamos a ver esta noche. Festeja el domingo. Mario, sos boludo, te dije 20 veces que es lo que vos sospeis, mi hermana. ¿No qué? ¿El domingo a qué hora? ¿Al mediodía? No, 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 imposible, 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 el domingo a mediodía no puedo. No, 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 no. No, vas a tener que poder porque si no te pude todo, Mario. No, 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 pero escuchame una cosa, escuchame una cosa, Laura, el domingo se pone en juego el destino de la patria, no sé si vos lo tenés presente. Sí, ya sé, quedate tranquilo, tengo todo planeado, vamos a votar temprano, después nos vamos a hablar de mi hermana y ya está. ¿Y? Así que no me vengas con excusas pelotudas. ¿Cómo votar? ¿Votar, boludo, son las elecciones? ¡Ah, yo estaré en el partido de los Pumas! ¿Pero vos? ¿Qué? ¡De los Pumas! ¿Y desde cuándo te gusta el rugby, pelotudo? Desde siempre, o sea, no viste que leo la nación, voy a misa, uso la misa rosa, todo eso. Ay, déjate pelotudece, Mario, por favor, te pido. No, pero vos no entendés, o sea, para mí el partido de los Pumas es vida o muerto, o sea, jugamos contra Australia, es mi final. Lo mismo decide los partidos independientes, Mario. Pero, pero, pero si yo odio el fútbol, Laura, escúchame, 22 idiota corriendo atrás de una pelota, el fútbol es un deporte de caballeros jugado por bestias. En cambio el rugby, el rugby, Laura, y esto lo tenés que aprender para toda tu vida, es otra cosa, es un deporte de bestias jugado por caballeros, como yo, que soy un señor. ¡Yo de cuarta, Mario, vos! ¿Cómo de cuarta? No sos un caballero, sos de cuarta. Toda tu vida te la pasaste diciendo que el rugby era un deporte de gordos manfloros. Pero por favor, por favor, te falta rugby, a vos no tenés valores, ¿sabés? Yo puedo dejar solos a los Pumas en esto, la verdad que es algo que no lo puedo hacer. Somos un equipo, si no los aliento voy a estar faltando los códigos del rugby, yo sé que vos lo entendés, pero... A ver, para, 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 te gusta mucho el rugby, es decir, yo no sé de cuándo, cantando una canción de rugby era, a ver, de cancha, ¿no? De cancha de rugby. Ok. Mario, ese es el himno tarareado por un pibe de cinco años que tocó tres latas del rugby, pelotudo. El himno es la canción Puma por excelencia. San Martín y Juan Hernández son dos próceres para mí, para mí y para toda la minta rugby que yo habitué desde siempre. ¿Qué diferencia ves vos entre Perón y Fernández López? A ver, decime, yo no veo ninguna. Basta de pelotudes, Mario, estoy apurada, llama a mi hermana, es lo único que te estoy pidiendo y confirmale que el domingo a las doce estamos en tu casa. Escuchá muy bien, Laura, el domingo contra Australia se pone en juego la patria. No sé si vos lo entendés, me parece que estás muy preocupada por el cumpleaños de tu hermana, solo prestás atención a lo que hay delante de tus narices. En la patria, la patria. O el cumpleaños de tu hermana, vos decidís. Mirá, hagámosla fácil. Lo ves en la casa de mi hermana y listo, ¿ok? ¿Ves el partido en la casa de mi hermana? No, pero, pero escucháme una cosa. Pero nada, punto final a la discusión. Mario. Mario. ¿Qué pasa? Agéndalo, Puma. El domingo vamos al cumpleaños de mi hermana. Otra derrota digna para vos, ¿sí? Besito, chau. Venga. La idea es que vos también opines, así que podés escribirnos al Twitter, arroba Segurola937. ¿No usás la red social del pajarito? Metete en nuestro Facebook, Segurola y Habana. Si no tenés una compu a mano, mensajéanos al 1556691115. Nuestra dirección es Maipú 555. Digo, por si sos chapado a la antigua y preferís mandar una carta. A las 11 de la mañana, se escucha el tema Beatle, en Segurola y Habana. ¡Suscríbete al canal!